Yo sé que tú quieres también Disimula pero no lo haces tan bien Déjame saber si más tarde quisiera irte Otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder Lo que está bien pero Hoy conmigo te vas y baby la silla está reservada Y que estás separado pues entonces once, once Y te notaba que aquí te va a enjevar Tú lo sabes por eso fue que viniste preparar Mami chula solo veo tu figura Hoy sé que te vas baby a la suite está separado En el labio hay una llave a tu nombre Mami chula a cualquiera en chula Y esto está cuadrado fuma que el humo circula Yo te haría par de hijos dime cuándo bula Yo me pegué y tú estás caliente No te deje echarte culan Te veo brillante Tú siempre brillando abriendo la discoteca O la estás cerrando Baby te ves bella hasta bellaqueando En el garaje tengo una flota estoy flotando Y si tú subes yo llego a la nube Baby tu buntes ya pude que ya te tuve Tienes par de tatuajes pero te los cubres No vas al gimnasio pero tienes la uve Uy conmigo te vas baby la suite está reservada Y si estás separado pues entonces Once, once y once y se nota Que aquí te va enjevada Tú lo sabes por eso fue que viniste preparar Ey, mami chula Solo veo tu figura Y hoy sí que te va Y baby ya la suite está separada En el lobby hay una llave a tu nombre Si tu marido no te quiere dijo Zuna Si piensas que él se está testeando con alguna Entonces sí que va a sentir la presión Pero esta noche tú no tienes que sentir presión ninguna Y la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel está vacío y me llamaste que oportuna Andaba en busca de una nueva musa Baby la confieso Te vi tan perdida jandando de día Baby que por eso me enganché de tu peso Escuchando de aquí tiene el proceso Yo, porque ya yo me enteré Que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te diré que borré Hoy conmigo te... Ay... No, 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 no Gracias por ver el video.